¡No! ¡Es Tomás Rebord! Tomás Rebord no me cae bien, pero sus análisis son bastante sesudos. Santo cielo, necesito escuchar a Rebord. ¡Ah! ¡Sus opiniones son sensacionales! ¡Oh! ¿Qué tendrá Tomás Rebord para decir? Sesudos. Necesito mi dosis de Rebord. Tomás Rebord no es de mi agrado, pero de hablos. Necesito saber qué es lo que va a decir. Rebord. Soy Sofía, tengo nueve años y me encanta el programa de Tomás Rebord. O sea, Sofía, está empezando Rebord. ¡Siento felicidad! Rebord. Rebord. No le ocurre nada a su dispositivo electrónico. No intenta ajustar la imagen. Ahora hay algo ahí, es que encontró la transmisión. En realidad, siempre lo hacemos. Controlamos la horizontalidad y la verticalidad. Si usted es una golondrina y decide seguir viendo Blender, lo hace bajo su propio riesgo. Si usted es un rancio o una rancia, está en el lugar adecuado. Durante las próximas dos horas controlaremos todo lo que se vea y lo que se escuche. Antes de seguir, quiero anunciar, yo el Tano Scarpatti, que Rebord nos convocó en diciembre, el año pasado, grupo de personas a hacer un stream. No radioteatro, no teatro en vivo, no cine. Era un stream de dos horas por día y ahora resulta que nos pasamos en el estudio de Blender entre seis y ocho horas diarias por la misma guita. Dicho esto, continuó, está usted a punto de experimentar el asombro y el misterio que se extiende de lo más profundo de las sesudas mentes hasta más allá de sus límites. El Tano Scarpatti ¿Qué es el horror? El terror es primordialmente una emoción, algo que uno siente frente al peligro, frente a la incertidumbre, frente a, por qué no, lo desconocido. Pero es también un estímulo ficcional y controlable. ¿Qué es, si no, el género del horror? Más allá de la exploración humana, en la cotidianeidad de nuestras vidas, todos tenemos miedo. Más de una vez nos despertamos, decimos qué poronga estoy haciendo con mi vida, ya estoy viejo para lograr lo que me gustaría haber logrado. Es probable que no llegue básicamente a ningún lado y sin embargo me encuentro acá, un miércoles a la noche, viendo esto sin saber bien qué voy a ver. ¿Acaso con la remota esperanza de sentir una emoción? Esa emoción puede ser la alegría, puede ser el terror, el miedo, puede ser la esperanza, puede ser muchas cosas, pero en definitiva se trata de eso, de sentir algo. El terror tiene paradójicamente la contracara emocional de hacernos sentir seguros. Ver algo aterrador a veces nos sustrae de los horrores muy concretos de nuestra vida cotidiana. Es decir, que cuando vemos un asesino serial perseguir a alguien al final de un pasillo en una larga película, algo adentro de nosotros se regocija un poquito y dice, ¡Ja! ¡Qué suerte que no soy yo! Pero, quizás algo de eso pueda aportarles esto que vamos a hacer esta noche. Cuando ustedes vean una cantidad de personas dando un trabajo descomunal, probablemente por no la suficiente remuneración, a riesgo de equivocarse en cualquier momento y frente a cada corte de cámara, y cada vez que ustedes piensen, ¡Uy! Hacer eso debe haber sido complicado, recuerden, están en su casa fumando un churrango. Así que relájense y acompáñennos a la primera inmersión de Hay Algo Ahí en el mundo del horror. Este será nuestro primer especial de terror en nuestro programa. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Quién es? Juanatán. ¿Cómo? Juanatán. Juanatán. Pase, pase Juanatán. 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 ¿Te gustaría acompañarme a una pequeña visita guiada por mi castillo, Juanatán? Por supuesto, es muy hermosa, Juanatán. Vení, seguíme, Juanatán, seguíme. Qué bueno que hayas llegado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Permiso, permiso. ¿Cómo no? Juanatán. 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 Que pasan por los sentidos también, que pasan por los sentidos también y los sonidos. Muy hermosa. Ah, cocina. ¿Qué es este líquido rojo? No, esto no te preocupes, Juanatán. Ya todo llega a su debido tiempo. Bueno, un poco es mi tarea como abogado, conocer a mi cliente. No, no, vos no te preocupes por esas cosas. Ah, ok. Ya vamos a llegar. Bueno, entonces quizás estamos llegando al lugar donde deberíamos estar. A ver, permiso, permiso, permiso. Sí. Ah, muy bonita decoración. Sí, Juanatán. Sí, pero todavía no estoy hablando del mapa. Porque yo no la veo la decoración. No, bueno, pero el mapa, ya vamos a checar al mapa. Estoy viendo aquí otras cosas. Es que el castillo es grande, Juanatán, por eso. El corazón también, ¿verdad? El corazón también. Ah, bueno, es muy bonito. Hay un olor medio extraño. ¿A qué? Ah, eso que se pone para la ropa, para que no entren las polillas. Es el olor característico de Rumania, Juanatán. Si no, ¿sabés qué es lo que te voy a proponer? A ver. Que me acompañes a charlar en la mesa. Ah, mejor, mejor. ¿Viste? Perfecto. A ver cómo se resuelve, Juanatán. Cecilio. Vení, acompáñame. Muy hermoso. Acompáñame acá a la mesa. Maravilloso. Por favor, acomódate ahí. Acomódate ahí. Ah. Qué hermoso. Juanatán, ¿no sabés? No te preocupes. Las cosas se mueven solas. No te preocupes por ninguna de estas cosas, Juanatán. Ok, bueno. Yo voy a hacer mi trabajo como avocato. Tengo algunas preguntas que quería hacerte en particular. Bien. Yo tengo entendido que usted está interesado en el universo de los medios. Sí. Mira, Juanatán, yo soy un poderoso empresario de medios. Ah. ¿Tengo un medio? Tengo una radio AM. Ah. Es lo último acá en Rumania. ¿Sí? Sí. Los pibes se conectan y te escuchan sin verte. Ah. Te escuchan a través de algo que se llama frecuencia modulada. Ah. Y eso lo ven en sus radiodispositivos desde sus hogares. Lo prenden. No sabés. Y la voz de uno viaja a través del espacio hacia los hogares de las personas. Creo que estoy familiarizado con cómo funciona la radiofonía, tanto de FM como de AM. No creo que, no sé, acá en Rumania, en donde estamos ahora. No sé si es lo último. Yo conozco... Escuché hablar, Juanatán, de algo que se llama STREAM. Ah, STREAM. 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 Juanatán, ¿podrías contarme un poco de ese STREAM? Bueno, yo tengo varios clientes que trabajan conmigo. Usted, tengo entendido, que quiere comprar, quizás. Yo déjeme que lo ayudo porque tiene la manicura recién hecha, usted, veo. Hay, bueno, muchos medios de STREAM que usted puede adquirir. Tengo entendido que eso es para lo que me ha convocado a mí. ¿Querés un matecito, Juanatán? Sí, cómo no. Veo que... Bueno. Tiene un gusto raro, tiene como un gusto metálico. No, pero es una bebida acá característica de Rumania. Ah, será la bombilla que está... Puede ser. ¡Hablame más de esos STREAMs, Juanatán! Sí, bueno, yo represento a... Usted puede adquirir cualquiera, sea de estos medios, de estos nuevos medios, que no solamente se transmite la voz, sino que también se transmite la imagen. ¿Está bien? Le agarra un soplo. La imagen. Ah, sí, eso es su sorpresa. Pero sí, son raros los rumanos. Sí, la imagen. Puede ver la voz, la imagen. Eso, eso. Juanatán, a mí me gustaría hacer el mejor programa de stream de todos los tiempos. Bueno, yo creo que lo puedo. ¿A dónde podría ir a hacer STREAM? A mí me hablaron de LUSU. Bueno, LUSU es un lugar donde uno tiene que ser joven. Quiero estar en LUSU. Tiene que ser joven y cool. Creo que la ropa va. Esto es lo último en la moda rumana, Juanatán. ¿Vos crees que no les gustaría en LUSU? Bueno, no sé si es el mejor lugar de edad. ¿Qué edad tiene usted? 553 años. Bueno, creo que está un poco entrado en años, pero no se preocupe. Tiene otros además. Por ejemplo, no sé, OLGA. OLGA. OLGA es súper masiva. OLGA. Eso mismo que acabo de decir. OLGA es uno de los STREAMs más vistos de todos, Juanatán. Quiero ir a OLGA. Se le baja el párpado. Bueno, pero debe ser de su especie. Bueno, OLGA es muy masivo. Tiene muchas cantidades. Creo que tengo... ¿Está bien? Estoy muy preocupado por su salud. Creo que puedo estar en OLGA. Bueno. Soy canchero. Sí. En el pelo lo veo raro, pero eso se puede... Igual también tengo otras opciones. Quizás esas no. Tengo otros clientes que quizás les interesa comprar esa. Otras. Gelatina. Una que se llama. Gelatina. Gelatina hay que estar bien... Tiene que estar bien formado en la actualidad, en política. Bueno, justamente estaba hablando con mis esclavos el otro día. ¿Con sus... ¿Perdón? Unos gitanos. ¿Gitanos? Unos gitanos de mierda que trabajan acá. Creo que eso les podría gustar en gelatina. No sé si es la línea de gelatina. Entiendo, sí, que es la que tiene una línea un poco más política. Problemas de los rumanos, de los gitanos. Puedo hablar del rechazo a los turcos musulmanes, impíos de Dios. Yo soy un veterano de guerra, Juan Atán. Ah, ¿es veterano de guerra? Sí. Ah, ¿en qué guerra luchó? Rechacé las invasiones turcas. Ah. Los maté por herejes. Bueno. En defensa de la cristiandad. Eso no les interesa en gelatina. ¿Eso es línea también? Sí, no sé si es esa línea la que más está... Quizá puede una entrevista, pero para mí puede ser otro lado. Si no, lucho, lucho. No, tengo otro. Uno que se llama Blender. 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 ¿Por qué este lo pronuncia en rumano y el resto no? Blender. Blender, con B larga. Blender. Antes lo dijo con B, ahora con F. No escuché hablar de Blender. Es peor que los otros que mencioné. Bueno, es distinto. Es distinto. Es un poco más oscuro. Oscuro. Acá veo que está todo medio lúgubre. Blender es un poco lúgubre. Blender a veces da miedo. Creo que va bien con toda esta propuesta que tenemos acá. ¿Crees que podría estar en Blender? Sí, siento que cada vez que lo pronuncia, lo pronuncia distinto. Blender. Sí, veo que está llorando muy sutilmente. Pero creo que podría estar en Blender o Flender. O un poco más a la derecha. Ahí, ahí va. Es muy raro. Dueño de multimedios que son solo Radio AM. Flender. ¿Y qué le gustaría hacer a usted? Podría ser parte de la moda de los streams. Bueno, a usted le gustaría participar en la guerra de los streams. El combate de los streams. Contra los herejes y los musulmanes y los judíos. No es exactamente esa guerra la que se está librando. Creo que es más una guerra por el rating y las views. No sé si le conviene llegar a la gran ciudad hablando de guerra contra... Yo te agradezco mucho, Juanatan, que me expliques estas cosas. Hace mucho tiempo lo vengo preguntando. Bueno, soy su abogado. ¿Podríamos entonces empezar a tener diálogo con este tal Blender? Sí, puedo ya mismo hablar. ¿Podría tener un programa en Blender? Sí, podría tenerlo tranquilamente. Quizás más tirado a la noche, me parece que es el... ¿Querés que te muestre alguno de mis talentos? Bueno. ¿Conocés Turismo City? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Conocés Turismo City? Creo que es la... Si querés viajar y encontrar el mejor precio para vuelos, hoteles, paquetes o alquiler de autos. Sí o sí, tenés que bajarte la app de Turismo City o entrar a turismocity.com.ar. ¿De qué te reís, Juanatan? Hay una música extraña, pero que es el crujido de la madera, ¿no? Es lo último en la FM que usamos. Ah, ok. Está bueno. Turismo City. Compara los precios de todas las aerolíneas y agencias de viaje y te deriva al sitio web que tenga el valor más bajo. Turismocity.com.ar. Eso es un website. Estoy familiarizado, sí. Creo que Turismo City es con quien se... Podría hacer esto en Blender y tener mucha plata. Veo que a usted mal no le va. Jonathan, yo quiero que... Juanatan. Juanatan. Sí. Quiero que te acomodes. Sos mi invitado de honor durante el día de hoy. Quiero que conozcas otras personas también de Rumania. Ah, no sabía. Quiero que te hagas un lugar tranquilo acá con los rancios de los gitanos, con los que llamamos golondrinas, con más personas que van a venir a charlar con nosotros. Y quiero hablarte un poquito de la historia de mi país también. ¿Viste alguna vez hablar de Drácula? Jamás. No, creo que no. Creo que había un postre que se llamaba así, pero un helado. Un Drácula. Sí. Bienvenidos y bienvenidas, reales, compatriotas, herejes, impíos, al primer especial de terror de ahí algo ahí. Mi nombre es el Conde Rebord. Ah. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ahora, fuera de cámara, vamos a hablar a ver si podemos hacer esa escena que intentamos hacer antes. Si no, vamos a fingir que nunca sucedió. ¿Qué escena? No sé de qué. Exactamente, Juanatán. Ah. Gracias. No se vayan, quédense. Hay muchas más sorpresas todavía por venir. Esto recién empieza. Esperen lo inesperado. Tiene esmegma. No nos abandonen. No nos abandonen. Nos vemos mañana. Chau. Adiós. Chau. Saludos ya para también. Bueno, Juli, ¿arrancamos? Te llevo si querés. Estoy con el auto acá. No, Juli. Aún no ha llegado tu hora. Acordate que tenés que hacer cosas muy importantes para este programa. Mañana viene Jacobo Winogrado. Tenés que preparar su nota. ¡Juli! ¡Juli, no! ¿Qué haces, boludo? ¿Qué estás mirando? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? No, 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 no. Hoy me quedo. Hoy me quedo. Hoy me quedo un ratito más. Mirá que la noche en Blender se puede volver muy rara, ¿eh? ¿Rara? ¿Rufo? ¿Qué más? ¿Rufo? ¿Rufo? Chicos, porfa, dale. Si es una joda, porfa. De verdad. No es gracioso. Tommy. ¿Rufo? Te dije que no me jodas. ¿Te asustaste, bachín? Sí, boludo. Estoy re cagado. ¿Sabés dónde está Tommy o Rufo? No, ni idea. No pasa nada, boludo. No te asustés. ¿Cómo no pasa nada, boludo? Estoy re asustado, de verdad. Me asustaste mal. Che, me oís, amigo. No, porfa. ¿No viste las pelis de terror? ¿Qué? Cuando se va uno, pasan cosas, de verdad. Dale, quedá. No, no estamos en blanco, amigo. No, justamente, justamente por eso. Nos vemos, papá. Quedáte, boludo. Quedá. Oh, mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Araña? ¿Qué haces acá? Tommy dice que un buen stream es como una buena pizzería. Nunca se tiene que apagar el horno. Rama. Cerré, Juli. ¡Ayuda! ¡Juli! Rama, ¿dónde estás, boludo? ¿Manu? ¿Manu, sos vos? Manu, está todo re raro acá. ¿Dónde estás, boludo? ¿Manu? Juli. Juli, amigo. ¿Manu, sos vos? Sí, amigo. Necesito que me quiera hablar un nuevo. Juli, vení. Juli. Julián, por favor, vení para acá. Dale, necesito otra ayuda. Está bien, me pidió ayuda. Julián, vení para acá. No te hagas el boludo. ¿Vos te pensabas escapar de Blender? Acá trabajamos toda la noche. Julián, vení para acá. ¿Qué te pasa? Tommy Tommy dice Que un buen stream Es como una pizzería Nunca se debe apagar el fuego ¿Qué haces, Nacho? Acá se trabaja Toda la noche Juanatan Qué bueno que podemos ahora charlar espontáneamente En el medio del pasillo Sí, me pareció extraño que me haya llamado acá Pero bueno Quería mostrarte Algunos de los que creo que son mis talentos Para el stream Bueno, vamos a ver, a ver si lo puedo vender Me gustaría contarte Un poco de la historia De mi país Podríamos llamarle Story con the board ¿Cómo? Story con the board Bueno, siento que hay que elaborarlo un toque Pero igual si ellos tienen gente de creatividad ¿Está bien? Tienen los labios medio secos, veo Hace mucho tiempo El humano empezó a aprender del género del terror Generalmente es considerado un género menor A la gente cree que no le interesa Que no es divertido O que no es serio Pero contrario a la creencia popular El horror es una forma que tienen las sociedades De evocar sus miedos más profundos Y de traducirlos en representación Al ver sus peores temores representados La sociedad puede exteriorizar lo que íntimamente le está sucediendo Mediante el fenómeno de la proyección Ok ¿Por qué le habla? Oh, tiene las manos muy frías Juanatan ¿Por qué no me habla? Mira allá y no Es parte de mi técnica de strem y de entretenimiento Ok, veo Sí Tiene un poco de la hora A mucho El horror arrancó Incluso, aunque no se lo sabe Como género social ¿Oyó alguna vez hablar de los cuentos de los hermanos Grimm? O quizás alguna vez Pero muy remotamente Han sido popularizados posteriormente Por grandes empresas multinacionales como Disney Mediante la infantilización de esos cuentos Pero esos cuentos tenían un objetivo muy diferente en su primer momento ¿Cuál? Eran advertencias Entonces es importante que la gente lo sepa Porque es el contexto para empezar a hablar De lo que verdaderamente vamos a hablar hoy Esas advertencias, por ejemplo, no podían ser más claras Los hermanos Grimm, Hansel y Gretel Un par de niños que aceptan golosinas de extraños ¿No? Caperucita Roja, el Lobo Feroz ¿Qué te pensás que era todo eso, Juanatan? Según lo que dijo, advertencias ¡Advertencias! La de tu madre Tiene una uña más larga que el resto Advertencias, Juanatan Advertencias Cuando uno en esas épocas tan cruentas y tan duras que yo he conocido Tenías problemas para manejar tu propia familia Vos lo que necesitabas Era que tus hijos no se extravíen solos en el bosque, por ejemplo Lógico Sí, yo no tengo hijos El Lobo Feroz representa el peligro de un desconocido No es un lobo Era que los nenes no estén solos en los bosques Para que no se los caguen cogiendo ¿Cómo? ¿Está bien la espalda usted? Estoy óptimo ¿Óptimo? ¡Ah! No me gusta ¿Por qué hace eso? Soy su abogado ¿Esa es la manera que siguen los rumanos de vincularse? Disculpame, Juanatan Hace tanto tiempo que no veo a alguien que me emociono a veces Lo veo, pero no tenía esclavos Es raro Alguien como vos, Juanatan Alguien como vos ¡Oh! Tiene un olor muy raro Disculpame, Juanatan No, no, está todo bien Tenés que entenderme Soy una persona sola Pero sigamos hablando ahora Vamos, vamos, vamos Bien, Juanatan Sí No entiendo por qué me hace ir y venir de todos lados ¿Te gustó hablar en el pasillo? Sí Y ahora Como segunda escena y no como primera Los pelpas los firmamos en el baño ¿Cómo hacemos? Depende Depende de cómo terminemos entrando No, porque quizás yo tengo que firmar esto Por ejemplo, hago el estudio Después tengo otro No, no, dejame que te cuente un poco del contexto De este fascinante especial de horror Al que la gente estamos empezando Están empezando a llegar a invitar Lo rameo, el Drácula Dice que acá La gente Es raro Así como Esas primeras historias de terror Eran de hecho Advertencias Sí Lo que después pasa con la historia del género Es efectivamente recopilar esa representación A mí me gustaría contarte la historia De algunos de mis antepasados Que son efectivamente los Drácula Los Drácula Los Drácula De la orden del Drácula Ah, del dragón Exactamente Me va La orden del dragón Bien Pero no solo eso Sino hablar un poco De qué es lo que eso representa Para las personas que están viendo Por primera vez ¿Qué pasó? Siento que hacen unos silencios muy raros ustedes Estoy pensando lo que la gente podría estar viendo Si esto fuera un stream Ah, ok Con the board al stream Sugieren Se está como imaginando que esto es un programa Imaginando, exactamente Bien Bienvenido al primer Con the storyboard Ok Hay que elaborarlo Sobre Drácula Yo quiero que le lleves después esto a la gente de Blendear Sí Y hables con ellos Y ver si podemos negociar algo, ¿sí? Solo pronuncia Blendear Ya te hice un chivo Sí Todo para que veas cómo es Tiene hepatitis ¿Cuáles son los grandes clásicos del horror? A ver Frankenstein La momia Drácula Dr. Jekyll y Mr. Hyde Por representación en la historia de la humanidad Hay evocación de horror Por eso Creo que es un error absoluto Atribuírselo a un género menor Agarrar y decir El horror es una pelotudez El terror no sirve para nada El terror como toda forma de narración y de representación Tiene una función social Que es exteriorizar aquello que nos aterra Lidiar de manera más fácil Con la vida Básicamente Si vos estudiás la historia del terror Vas a tener una historia De a qué le temieron las sucesivas sociedades En la historia del hombre Que se le temió en determinado periodo Y a veces eso Es decir El estudio de la ficción y de la narrativa Te dice mucho más de una época De lo que te puede decir No sé Un libro de historia Un libro de historia propiamente Que también puede recopilar Hechos, anécdotas A ver Un listado de efemérides Yo estoy convencido Que te dice menos Que rastrear aquello Con lo que las personas De cada periodo histórico conectó Y sin lugar a dudas Temió Nosotros hoy tenemos El primer especial de terror Donde vamos a hablar de los vampiros Bien Particular De qué es un vampiro De dónde viene Y de cuál es su tradición Para hacer esto Me parece interesante Además de como señalábamos antes De la función social del horror En el caso de los hermanos Grimm Que es muy claro Evitar que tus nenes Vayan por el bosque Y acepten golosinas de extraños O sea La primera de las moralejas De la historia de la humanidad Después empiezan evocaciones Más complejas Alguna vez se ha hablado Por ejemplo Frankenstein Que es el moderno prometeo Es claramente La representación Del temor Al positivismo A ver Al avance de la ciencia Es quizás De la primera representación De una ciencia ficción Distópica como horror Vos tenías El positivismo En pleno auge En Europa Y un cuento Una historia Una novela Que conecta con eso Es decir Qué pasa si el hombre Suplanta a Dios Qué es lo terrible De agarrar y pretender su lugar Podés llamar Frankenstein El moderno prometeo Prometeo es quien roba El fuego sagrado A los dioses Atribuyéndose una cualidad Divina Que no le corresponde Y eso es Frankenstein Es un monstruo De ahí nace un monstruo Después el terror Sigue evolucionando Tenemos otros géneros después Hay un claro periodo En Estados Unidos Después de por ejemplo Los atentados del 2001 En las torres gemelas Donde el miedo Se torna Terrorista Un ataque terrorista Hace unos días En un programa de estrella Muy famoso Se hablaba de Gojira Terror atómico Japón ¿En qué canal era? Blender El temor a la más absoluta Masacre ¿Qué es Drácula entonces? Eso es interesante Si tenemos que empezar A hablar de Drácula Y conocer esta figura Mitológica de la historia De la humanidad Pero del horror en particular Hay que remontarse Hay una pieza fundacional Que no podemos desoír Que es la novela La novela de Bram Stoker La novela de Bram Stoker Tiene tanto impacto cultural En el presente Que en algún punto Como podría decir Borges Hasta funda su propia mitología No lo inventa Bram Stoker Bram Stoker agarra Al igual que los hermanos Grimm Y hace una condensación De folclore De Europa del Este Principalmente ¿No? Perdón Una boludez Pero el vampiro ya existe Antes que Drácula El vampiro existe Antes que Drácula Desde ya Desde ya Vos tenés una serie De relatos De folk De folclore De horror Donde se habla De los no muertos De personas que succionan Sangre de otros Para sobrevivir De cómo justamente Se vampiriza eso Viene la palabra vampir Vampir es volador Y succionador de sangre A la vez Hay una especie también De murciélagos Que son murciélagos Vampiros Porque succionan la sangre Todo eso va rondando Más o menos Aproximadamente El medio evo 1500 1600 La novela de Bram Stoker Estamos hablando 1800 Directamente Entonces es muy anterior Cómo se va receptando Ese temor Y ahí es interesante Si Frankenstein es temor Al avance de la ciencia ¿No? Temor a qué Es el vampirismo En representación social Tenés que fijarte Qué le estaba pasando A la gente En el medio evo Vos tenés las primeras Pestes Enfermedades Enfermedades A mansalva Y tenés algo Muy gráfico Y muy representativo Que es la tuberculosis Tenés gente Tosiendo sangre Claro Y personas que le salen sangre Por la boca Y al mismo tiempo No terminás de entender bien Qué pasa Qué hiciste para merecer eso Te pueden contagiar Y te pueden contagiar Empieza a ver Un caldo de cultivo De horror Que en las sociedades Del medio evo Profundamente atravesados También por la experiencia Y la creencia religiosa Empieza a preguntarse ¿Por qué merezco esto? Bueno Está pasando algo ¿No? Será un castigo de Dios Es algo que nos está sucediendo Ha caído otro familiar En la enfermedad Es terrible Escupe sangre Pasa algo con la sangre Sé que hay gente Que consume sangre Hay vampiros Hay maldad Y hay pecado Me estará pasando esto a mí Porque desee demasiado Porque soy impuro Porque estoy horny ¿Cómo? Quizás estaba la gente Decía Me pasa por estar cachondo Claro La pregunta de la época Yo lo quiero follar Exactamente Estoy siendo castigado por eso Fíjate otro de los registros Anteriores a Drácula De Bram Stoker Recontra interesantes Para traer también Hay una novela antes Una novela antes Que se llama El vampiro Que surge de un desafío De un aristócrata Muy conocido Que es Lord Byron Lord Byron Se da para un Drácula Storyboard En particular Pero Vamos a Trabajarlo Lord Byron Un aristócrata de la época Que en una reunión En su casa quinta aristócrata Junta A los Shelley Y a su médico De cabecera ¿Sí? Que es el El médico Polidori Si no me equivoco El nombre Polidori Sí, efectivamente ¿Qué pasa? Polidori es un médico Que empieza a viajar Con Lord Byron ¿Sí? Lo odia Lord Byron Porque Lord Byron Es un cheto Hijo de puta Entonces el médico Empieza a decir Loco No soporto más Este aristócrata de mierda Con el que viajo Hay una noche Bien de aristocracia Donde junta Los Shelley El señor Shelley Y Mary Shelley Su esposa Y Lord Byron Saca un desafío Ambos Se junta a una tertulia literaria Y les dice Los desafío Construir una historia de horror De ahí Nacen dos monstruos gemelos Mary Shelley Mary Shelley Escribe el moderno Prometeo Frankenstein De esa misma noche Fíjate De la misma noche Surgen los dos monstruos Y su médico Polidori Hace un relato Que se llama El vampiro Y le da por primera vez A esta tradición folk De Europa del Este Una amalgama aristocrática Polidori hace una descripción Sospechosamente igual A Lord Byron Claro De que era un chupasangre Hijo de remil puta Era un flor de cheto Insoportable Exactamente Sabrosón La primera historia del vampiro Una condición de una tradición Una tradición Y te digo otra cosa Si Frankenstein Es hijo O más que hijo Frankenstein Encuentra su eco En el positivismo ¿No? ¿Por qué pega? Una cosa es cuando se genera Y otra es porque pega Vos podés hacer una historia En abstracto Que la pegue 300 años después A veces la historia Encuentra su contexto A veces no Frankenstein la pega Un poco después A lo draculiano Porque la pega Justamente con el positivismo Posterior al romanticismo El romanticismo Que la tesis de este Drácula Storyboard Reboard ¿Sí? Es que va cambiando cada vez La tesis de este De este De este pequeño bloque Introductorio Es que Así como Frankenstein Es el monstruo Arquetípico del positivismo Drácula es El enemigo conjetural Del romanticismo Como espíritu Y como idea ¿Qué es el romanticismo? No me voy a meter En arte en particular Pero son las grandes Revueltas burguesas Civiles Frente a una autoridad Aristocrática Feudal Presumiblemente atrasada Entonces ¿Drácula qué es? Drácula conjuga todo Es el pecado La tradición folk De Europa del este Un chupasangre de mierda Y es un aristócrata Es un chistazo Es un parásito ¿Y contra quiénes se enfrenta? Contra trabajadores Harker que va a la casa Que es un boga Profesión liberal O sea es un liberal Nueva clase social En naciente No es sangre azul Aspira un título de nobleza Ojalá tuviera un título de nobleza Le queda lejos Y Drácula es un terrateniente Hijo de remil puta Entonces la primera etapa De la construcción de ese monstruo Es asociar el enemigo Al arquetipo Que está en contra Del romanticismo El romanticismo Viene a romper Con esa lógica Eso es lo que traduce En tradición civil Y en tradición artística También Entonces vos de repente Tenés un enemigo Que es perfecto Artísticamente perfecto Para eso Es un tipo que es inmortal Es la casta De la casta Drácula Es conde El chabón De hecho es conde Ahí vamos directamente A la novela De Bram Stoker La novela de Bram Stoker Es tan importante Que yo te decía Funda su propia mitología Hoy por hoy es difícil discernir Que vino antes de Bram Stoker O que vino después Sabemos que estaban Todos estos influjos Sabemos que está la historia De Vlad Tepes También El empalador Se sugiere que Bram Stoker Se basa libremente En Vlad Tepes Pero no con rigor histórico Hay mucha gente Que quiso ir a buscar A Vlad Tepes Mucho más rigor Del que efectivamente Le dio Bram Stoker Que es una historia Que escuchó Y dijo Acá hubo un chabón Que repelió Invasiones islámicas En nombre del cristianismo Que luchó contra los turcos Y este va a ser mi personaje Que sobrevive en el tiempo En la novela Drácula habla De que él es heredero De Atila El Uno Es decir La sangre que corre Por sus venas Es sagrada Desde tiempos De guerreros inmemoriales En nombre de la cristiandad Y es alguien Que después va a descender A un lugar impío Pero todo este influjo Que tenés Raíz histórica Raíz de tradición Y raíz de cultura Se condensa en la novela La novela Tiene una de las primeras cosas Además de por supuesto Recomendarla Me sorprendió Por su longitud Es grande ¿no? Es una novela grande De Drácula A diferencia De Frankenstein Es mucho más sucinta Si uno lee No sé Doctor Jekyll Y Mr. Hyde Son cuentos Más bien breves Drácula es una novela Grande, es larga Y tiene un formato Epistolar A ver Todo Drácula Está narrado Desde los diarios De respectivas personas De hecho Si la estructura narrativa Vos sabés que a mí me gusta mucho Por ejemplo Apocalypse Now Claro ¿no? Cuando vos tenés Al coronel Kurtz En el final Y toda la historia Es una historia De una ausencia Que vas a buscar Al fondo del abismo Bueno En Drácula Es al revés En Drácula Al coronel Kurtz Te lo presentan En el primer acto Que es el más famoso El más parodiado Es el de los Simpsons Es el que después Es el gran peso específico De Coppola En su película Eso pasa al principio De la novela Que es un diario De Jonathan Harker Que va registrando Un chabón Un conde Que lo necesita Para comprar tierras En Londres Bien Algo que me pareció Muy interesante Es que El motivo Por el cual Drácula Quiere ir a Londres Que después Se lo revistió De formas más románticas Y apasionadas En realidad Está bastante desprovisto De romance Drácula se empieza A obsesionar Con Londres Porque es un inmortal Que entre otras cosas Está aburrido Y empieza a ver Que en Londres Pasan cosas Quiere ir a la gran ciudad Quiere ver Es medio maslatoniano Drácula Quiere estar al tanto De los últimos acontecimientos Está atento A los últimos acontecimientos El chabón quiere monitorear Lo que está pasando Quiere ver Cómo están las cosas Él entonces recibe A Jonathan Y no le para De preguntar Por che Londres Escuché que hay nueva ciencia Escuché que hay arte Escuché que hay obra de teatro Que es todo lo que también Recepta su autor El autor Graham Stoker Es un irlandés Entonces sabemos Lo que representa En la psicología Y en el espíritu de Irlanda Lo que es Londres Es un relato Que está escrito Desde esa perspectiva Representando una periferia Frente a algo Que está cambiando Todo ese primer momento Es Drácula Haciendo un trámite Administrativo O sea Firmando unos pelpas Fijate lo burocrática Que es la novela La novela de fantasía Se ocupa de decir Necesito un abogado Whatsapp no hay Necesito un chabón Que vaya a tasarme Las propiedades Que me diga Donde me puedo quedar Es todo un plan De logística Para mudarse a Londres El tipo quiere ir ahí Porque ahí pasan Las suceden las cosas Los acontecimientos A eso después Por ejemplo Coppola lo reviste O la primera adaptación Mastrucha Porque no lo hicieron Con los derechos Después lo demandaron Que es Nosferatu Lo revisten de El amor nunca muere Es ir a buscar a Mina Pero el primer argumento Es ese Y después el resto De la novela Se va construyendo Por el entramado De distintos registros Escritos de los personajes O sea la novela Está contado De cosas que lo rodean A Drácula Y hablan de él Exactamente Y son registros Que las personas Hacen de su encuentro Con Drácula ¿Hay en algún momento De la novela Un primera persona De Drácula? No En ningún momento habla Si tenés las cartas Que le escribe Por ejemplo Que Drácula le manda A Jonathan Harker Que son espectaculares O sea cuando Drácula Escribe puño y letra Otros personajes Lo pegan en su diario Si querés Ahí va Y no hay un único emisor Jonathan Harker es uno Después el diario de Mina Después el diario de Lucy Después es el médico Está Van Helsing En el medio también Recordemos Van Helsing es un personaje Que introduce Un buen guitarrista Introduce Bram Stoker O sea no aparece Después en DC Es un personaje En 1800 Es canon Van Helsing Vos ahí vas armando Esa novela Epistolar Que va armando La historia de Drácula Desde todos estos Distintos narradores O sea que tiene un nivel De complejidad En el cual también En última instancia Se trata De escribir Es una novela Donde los personajes Están tratando de narrar Tratando de escribir Mina Harker Por ejemplo Dice Quiero escribir como Jonathan Mina Harker La esposa de Jonathan Claro Voy a empezar a hacer Mi diario Voy a empezar a registrar Mis pensamientos Voy a tratar de escribir mejor O sea la novela Se esfuerza Por darte ese registro personal De ver Como ellos Ven el mundo Fijate otra Pequeña curiosidad Como recomendación También Drácula después Ha sido de las Novelas más adaptadas En la historia De la humanidad No solo es el cine De Bela Lugosi No solo Coppola Que ya lo mencionamos Sino también Todo el resto De subgéneros Porque fue tan Monolítico Su aporte A la historia Del vampirismo Que es inocultable No podés no pasar por Drácula Muchas de las tradiciones Del vampirismo Se fundan ahí Por ejemplo Drácula podía transformarse En animales Pero no necesariamente Estaba asociado Con murciélagos Se podía convertir en lobos Convierte en lobos En perros Los controla El murciélagos El murciélagos Lo asocia A Bram Stoker El hecho De no reflejarse En los espejos Un montón de cosas Él en algún sentido Con esa ficción Inventa El canon oficial De los vampiros Es como el George Romero De los zombies Te dice Un vampiro Es así 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 Y hagan ustedes Se sentó a sistematizarlo A pensarlo Y agarrar y decir Todo esto Es lo que pasa Alrededor de un vampiro Exactamente Va por acá Respeten los rangos Te digo un último comentario También como recomendación De presente Por ejemplo Hace poco salió Una película Que para mí Fue muy buena Que fue El último viaje Del Demeter Del Demeter The Last Voyage Of The Demeter Sí Que me la recomendaste Y la vi ¿La viste? Sí Y me gustó Bueno Esa por ejemplo Es una película Enteramente basada En un capítulo De la novela Drácula de Bram Stoker Claro Agarran un cachito Del capítulo Y hacen toda una película Que es el diario Del capitán Trasladando a Drácula A Londres Claro Y ahí está lo de La tierra Que es muy lindo También para contar Muy bueno también Drácula Condenado a dormir En su propia tierra En Rumania No pudiéndose ir Él es inmortal Pero con el peso De no poder nunca No descansar En la tierra De donde es Que es Rumania Entonces el tipo Después de cientos de años Está recontramega Hinchadísimo De las pelotas De los rumanos Los gitanos Son un embole No lo aguanta más Y que se le ocurre Como trampea la maldición Hace llenar 50 cajones de tierra De su propio castillo Y viaja con su tierra Lo cual también Narrativamente es muy interesante Porque el chabón va a Londres Pero Tiene un semidesarraigo Apalancado en su cultura Él va a llevar Transilvania a Londres No va a hacerse un cosmopolita Es como nos llamamos adoquines De acá de Capital Federal Si nos vamos Exactamente Solo porque estamos Condenados a dormir Entre adoquines argentinos Y adaptaron por ejemplo Esta Esta película Que a mí me gustó mucho Una de las frases De su director Que dice Bueno básicamente Lo que pensamos es Podemos hacer alien En un barco Claro Cortita O sea fuerte y al medio Es che Esto se parece bastante A aliens on a ship Claro Y es como el viaje De traslado Y eso está en la novela también Es el traslado El diario del capitán Que va notando Che Vinimos acá Hay unos sellos De la orden del Drácula Es raro Los marineros tan nerviosos Vemos caminar alguien Por cubierta No sabemos bien Que está pasando Todo eso Solo de un capítulo De Drácula Brom Stoker Hizo una película entera ¿Hay algún otro Así Contenido Que salga De algún capitulito Así como está El último viaje Del Demeter No sé si puntualmente En un capítulo Pasa que ahí Te tenés que empezar A meter en todo Porque es grande El De varios capítulos Sí, sí, sí Es un novelaco Grosso La primera adaptación Es la de Nosferatu Que la hacen Bueno estamos En impresionismo alemán ¿No? Pero es la primera Que intenta agarrar Esa misma historia Con la tecnología De la época No podía hacer Drácula De Bram Stoker Y hacen algo Pero algo me dice Que eso vamos a hablarlo Más adelante Ah, ok Porque yo tengo Un sentido Especial De las cosas Bien Perfecto ¿Te parece bien? Vamos a tener más invitados Vamos a tener más invitados Yo quiero recibir Algunas personas Y quiero que las conozcas también Bueno, perfecto Vamos a hacer Un pequeño Se parece a Cordera Rebordo ¿Quién es Rebordo? Ok Opiniones 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 Expresionismo alemán Que linda Drácula de Melbrus Que linda Que es la música De esta película Todo Todo Hoy estaba descargándola Y es bellísima Y aterradora A la vez Es bellísima Por eso esa época Estimadísimos reales Rancios Compatriotas Y por qué no Víctimas No se vayan Seguimos con el primer especial De horror De Hay algo ahí Sobre vampiros Y Drácula Puntualmente Ya volvemos Seguimos En el primer Especial De terror De la historia De Hay algo ahí Sobre vampiros Y sobre Drácula En particular Estoy junto Al fiel Juanatan Que ha venido A hacerme investigaciones Sobre lo último En Estream En Argentina Para decidir Dónde invertiremos Como auspiciantes Inversores rumanos Entiendo que el país Está esperando Una lluvia de inversiones ¿No? Sí, sí Lluvia de inversiones En este momento Me interesa que salga Lo del RIGI Igual O sea A vos te va a venir bárbaro Sí Allá no está gustando No está pegando mucho Pero no es para allá No, pero porque son Un país de atrasados A mí me gustaría Llevar todos los recursos Que quiera Llevarme un par de gitanos Bien baratos Poner un buen stream Y después llevármelo Bueno Suena exactamente A lo que espera el RIGI Bien, bien Que vaya un señor Decrépito Con olor a urine Sí Que se lleve Todas las riquezas Que se lleve Algunos esclavos Tenerme al tanto entonces Sí, sí Te mantengo al tanto Con eso también Mientras tanto Yo quiero darle la bienvenida A uno de los primeros invitados En particular Ah Se te escapó un rumano ahí No Eso es lo que yo hago siempre Ah Bap, bap, bap Bap, 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 bap Que te cuente a vos Algunas cosas ¿Lo conoces a Pablo A Bendaño? Pablo Bendaño ¿Te suena? Quizás porque no lo estoy llamando Magnus Mephisto Ah Voy directamente para allá Me escucha Magnus Mirá lo que es eso Mirá lo que es Ja, ja, ja Sí, sí, hermano Ah Bienvenido Magnus Mephisto Claro, claro Y fuerte Señor Conde ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bienvenido por primera vez A los estudios De Transilvania Muchas gracias por la invitación La verdad estoy obnubilado Por el tamaño magnánimo De estos estudios Por este castillo Que tengo de fondo Se ve hermoso realmente La vista está para alquilarlo Para poner un Airbnb ahí Hay un murciélago Que se quedó medio duro Ahí de fondo Sí, pobre Quedó un poco congelado Tal vez hace frío Tal vez quedó ahí congelado Por los fríos árticos Pero bueno Ahí va Ahí está Ahí se mueve un poquito Ahí va Eso Magnus me dicen que has preparado Máxima ciencia del horror Para hoy Para nosotros Para los reales Y también para los golondrinas ¿Por qué no? Exactamente Señor Conde Exactamente De hecho Permítame antes de comenzar Ponerme mis colmillos Porque si no tuviera colmillos No sería Ahí va Perfecto Exacto Y aparte le añade dificultad A narrar lo siguiente Me gusta Me gusta el desafío Tal vez un poco de ceseo Van a notar en mi voz Pero voy a intentar hacerlo Lo mejor posible Señor Conde ¿Usted sabía que hay una fina línea? Me encantó la historia que contó ¿Que une a Drácula con Argentina? No Estoy jodiendo Hay una maldición de Drácula Que se esparció por todo el mundo Y llegó hasta Argentina No lo puedo creer Que no faltaba Entre todas las maldiciones que tenemos Entre el cementerio indio Por el cual fue erigido este país Además tenemos La maldición de Drácula Uy la puta La maldición de Drácula Comenzó como usted bien lo narró Con toda esa historia De Vlad Tepes Vlad Petes Habrán dicho algunos Pero es Vlad Tepes Bram Stoker Luego escribiendo la novela Y luego se trasladó a un hombre Un hombre que tal vez pasó a la historia Como el Drácula más conocido De la historia ¿No? O sea El rostro de Drácula El Drácula de Bram Stoker Estoy hablando de alguien Llamado Bella Filded Duster Presser Se me complica un poco pronunciarlo Por los colmillos No, está clarísimo igual Pero Lugosi es más fácil Lugosi Bella Lugosi Conocido por los pibes del barrio Este hombre soñaba desde muy pequeño Miren, ahí me corro para aquí ¿A dónde me corro? Para aquí, para aquí Esa facha Miren esa facha Casi un Carlos Gardel Sí Muy, muy Lug Carlos Gardel Este hombre desde muy joven Soñaba con ser actor Pero claro Había crecido en un pueblo Alejado de Europa del Este ¿Qué iba a soñar con ser actor? ¿Qué le iba a tocar él en su vida? Y empezó a buscar papeles Y consiguió algunos papeles Hizo de Macbeth Hizo de Romeo en Romeo y Julieta Miren qué facha Miren el esaporte ahí No, 10 de 10 Esa boina Y hizo de Jesucristo Eso no sabía Jesus Vela Lugosi Hizo de Jesus Christ Drácula Tenemos otra foto Si no me equivoco También personificando Mire Uy, boludo Qué cagazo Esa estampita Yo se la doy a mi abuela Y le prendo una vela Pasa 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 100% Boludo Hay que hacer eso Sin duda Y el tipo Encima no solo eso Sino que tenía inquietudes políticas Y saben qué hizo Además de empezar a actuar Se afilió al partido comunista de Hungría Tenemos algunas imágenes creadas por IA Porque no encontramos el archivo En donde Drácula comunista se hace canon Mirá vos Es por IA Pensé que sí No registro en la época Ah, yo acá otra Mirá Este primer dato Parece real, eh Es casi muy real Un realismo mágico Ah, mirá Drácula Dirigiendo al pueblo ahí Peleando contra el tío Sam Aliza El tipo Obviamente afiliado al partido comunista Empieza a tener problemas políticos Y tiene que escapar de su país natal Y a dónde se refugia en Alemania Mala idea Refugiarse en Alemania Finales de los 30 A principios de los 40 No era el mejor lugar para ser un comunista, ¿no? No le llevamos tranquilidad a la familia Sin embargo, ahí empezó a actuar en películas Y consiguió incluso un papel En una película de un hombre llamado Frédéric Murno Frédéric Murno hace poquito Recién usted condenombró Una película llamada Noferatu Sí Dirigida por Frédéric Murno Noferatu Ahí lo tenemos, a Noferatu Aquí el actor que hace de Noferatu Un hombre llamado Max Schreck Schreck como el ogro Max Schreck Que significa Máximo miedo Schreck en alemán es miedo Máximo miedo Se decía que este tipo Era un vampiro real Que este tipo iba a filmar Con el full make up Y luego cuando cortaban para comer A comer sacuchito de salami Que eso el tipo estaba vestido Con el maquillaje Y no salía nunca el personaje De hecho hay una gran película Que es la sombra del vampiro Exacto William Defoe Tengo como 500 años Estuvo seguro en la premiere de la película Que lo retrata Que lo retrata Tremenda La ropa No puedo creer El saco ese que tiene Me vuelvo a ver Mire los botones Van a hacer ahora una remake De Noferatu Sí Viene ahora una nueva Me encanta la ropa Con el actor de Pennywise Bueno Exactamente Los Skarsgård ¿Te acordás que te hablé de los Skarsgård? Sí Los más sexys de todo Muy guay Sí Ándale Bueno pero esto fue Pequeño paréntesis Para hablar de Noferatu De Máximo Creo que hay una foto más De Máximo Este era Máximo Normal Y Máximo Noferatu Estaba ahí Igual Estaba igual Se ponía la cal Se rapaba nada más Se pasaba el acero Ahí tipo la maquinita Nada más Se rapaba Entonces Esta película La recontrapega Pero claro como usted bien dijo Conde No tenían los derechos Para adaptar Entonces se armó un quilombo Y mandaron a quemar Todas las copias En ese momento Pero la película La recontrapegó Al punto De que en Estados Unidos Dijeron Compremos los derechos A Bram Stoker A la familia Y hagamos Drácula El musical de Broadway Y a quien contratan Para hacer de Drácula A nuestro amado Bela Lugosi Cantando ahí canciones Bailando el vals El vals de los vampiros El tipo se hace Un renombre Increíble Gigante Se hace súper famoso Al punto De que la obra Es tan popular Que dice Hagamos la película Sigamos currando Con Drácula Y a quien lo contratan Para hacer de Drácula Al señor Bela Lugosi Hasta ahí todo era éxito En la vida de Bela Pero aquí es donde empieza La maldición de Drácula A ver ¿Qué es lo que sucede? El hombre A partir de haber hecho de Drácula Cae en desgracia total No vuelve a conseguir un papel bueno Nunca más en su vida Un container Encasillado totalmente En Drácula Lo empiezan a llamar Para incluso hacer parodias O sea El tipo hacía parodias De sí mismo En películas Tipo las de Olmedo y Porcel Pero yanquis Haciendo de ese papel Y el tipo Cae en desgracia Mire como termina Bela Lugosi Me está jodiendo Adicto a la morfina En bancarrota Pobre Olvidado Abandonado Y en su cerebro Empieza a creerse Drácula El tipo empieza a vestirse Como Drácula Para ir al chino A comprar Queso Gambrín Gambrín Iba vestido full Drácula Y la gente dice ¿Qué le pasa a este tipo? Cae en desgracia absoluta Y medio entre comillas Lo rescata Un director llamado Ed Good Que medio como La mano que me dio Mejor no me lo hubiera dado Porque lo llamó Para películas horrendas Como Plan 9 Del espacio exterior Ahí está Un chanta Ed Good Un chanta También hay una película De Tim Burton Sí, excelente película Con Johnny Depp Sí, sí, sí Y Martin Londo Excelente película La cuestión ahí está Ahí lo vemos Ahí lo vemos A ver a Lugosi En la película Plan 9 Haciendo de Drácula Con una película Que se trataba de extraterrestres Y zombies No tenía un pedo Que ver Drácula Está bien ¿Quién le vas a discutir A Bela Lugosi Si es o no Drácula? Ya está Si vos sos Bela Lugosi Y tenés 80 años Así soy Drácula Voy a darle un tarasco a alguien La cuestión Es que así finaliza La vida de Bela Lugosi Tenemos fotos De incluso cuando Se llevan su cadáver Si no me equivoco Miren ahí lo están transportando No Le sacaron fotos Al fiambre Y miren el cuadro Que tenía de él Ahí está La foto de Bela Lugosi Muerto Y qué sucede Cuando Bela Lugosi muere La maldición de Drácula Empieza a fluir Por otros países Caen un montón De actores Directores No voy a esplayarme demasiado Porque quiero hablar De Argentina En 1999 A un brillante productor Se le ocurre la idea De hacer Drácula En la televisión de Argentina Drácula ¿A quién llaman Para hacer de Drácula? A un actor Que venía De Comodines Un actor Que venía De Amigos ¿Son los amigos? Un galán Un dilf Diríamos Al señor Carlos Calvo Carlos Calvo Acepta el papel De Drácula Y le dicen Cuidado con Drácula Que hay una maldición Cuidado Porque ya otros Que hicieron Drácula Terminaron mal Incluso hubo un actor Llamado Gianni Lunadei Que había hecho Una película llamada Hay que matar a Drácula Que termina en 1998 Quitándose la vida Un año antes De que hagan esto Y le dicen Carlin No agarres esto Y él dice Vos fumá pibe Vos fumá Que yo Yo soy Drácula Y qué es lo que sucede Durante el rodaje de Drácula Lo que todos sabemos A Carlos Calvo Le cae la maldición Y termina Padeciendo una CV Al punto de que No puede finalizar El rodaje Y terminan Llamando a otro actor Para que haga de Drácula Pero ¿saben quién Se salvó De la maldición De Drácula En esta serie? Tomás Rebord Pará boludo Se salvó No porque Voy a hacer una pequeña aclaración El chal me está diciendo Ojo Rebord Ojo Rebord No vos no sos Drácula Yo soy el conde Rebord Primera aclaración Es el conde Rebord Y segundo Si tengo una refa estética Es Gary Oldman Que le fue bárbaro A él le fue bien Que fue 10 points Así que si tenés dos pinochos En la cabeza Estás ok La maldición está en la puerta Oh la puta madre Estás por extravagante Pero ¿saben además Quién lo enfrentó A este Drácula Y se salvó De la maldición? Tenemos una foto Por ahí creo La siguiente foto El señor Babi Echecopar No Babi Echecopar Era quien Asistía a Van Helsing Que era Alejandro Aguada No Y era quien peleaba Contra el Drácula Menemista De Carlin Calvo Hacía de cura Babi Eche Yo la vi Yo debo decir No me la contaron Yo tenía 14 años Y la vi A esta serie Y era fan De esta serie Y se salvó Salvó Babi Echecopar Pero la maldición Ya había atacado En Argentina Y con esto Quiero cerrar Y explicar Cómo se relaciona Bela Lugosi Con Argentina En el año 1953 No en Buenos Aires Sino en otra provincia Argentina Que tenemos ahí Creo la foto En la provincia De Tucumán Aparece el primer Vampiro Argentino ¿Cómo? Llamado El vampiro De la ventana Un sátiro Que decían Que se encaramaba En los vidrios En las ventanas De las mujeres Que dormían Con las ventanas abiertas Porque hacía mucho calor En Tucumán Y no había aire acondicionado Ni ventilador Un gran lugar Un gran lugar Para ser un vampiro Tucumán Un bufarreta Y el tipo Saltaba Y les golpeaba Con un garrote En la cabeza De las mujeres Y les mordía La yugularia Absorbía su sangre Ahí tenemos un dibujo Miren el dibujo ¿Realmente hubo un vampiro Tucumano? Exactamente Exactamente De él estamos hablando El vampiro Tucumano Atacó Desde 1953 Siete años En adelante Siguió atacando 15 víctimas Se cobró Y nadie Lo podía atrapar Hasta que un día Los tucumanos Dijeron Che, Ura ¿Por qué nos llamamos A los porteños Y nos ayudan? Y vino los federales La policía federal Viene a hacer la investigación Ahí tenemos toda la investigación Y descubren Que todos los crímenes Dirigían a una cantera Una cantera es como una cueva Se dirigen a esta cueva Y encuentran a un hombre Un hombre En una esquina Acobachado totalmente Lo arrastran hacia afuera Y cuando lo arrastran El hombre se cubre Del sol Y empieza a gritar Ura el sol Ura el sol Porque ¿Qué le pasaba? Le hacía mal el sol Lo identifican Florencio Roque Fernández Tenemos la foto Este es el vampiro tucumano Este es el vampiro Parece Diego Maradona Pero Se ve Perdón Se ve increíblemente normal El vampiro tucumano Y bueno Y sus colmillos Y sus falas Es lo más aterrador Es una foto de noche ¿Usted qué esperaba, Conde? Que se vistiera como nosotros Claro No, es Tucumán, Conde Me iba a levantar la perdiz Porque si iba al supermercado así Iba a ser che Le falta el sandwich De esa gigante en la mano Seguro que es ese El de la túnica Es Es el de la túnica y los colmillos Exacto Tenía que ser normal La cuestión es que lo meten en un manicomio Y en el manicomio descubren que este hombre tenía fotofobia O sea, fobia al sol ¿Y qué había pasado? Él era como el loco del pueblo El loquito El que vivía mendigando Pidiendo ahí monedas y demás Y él confiesa en el manicomio Que él un día se metió Se coló a un cine A ver películas Como siempre lo hacía Y ve una película ¿Y qué película proyectaba en ese día? Drácula con Bela Lugosi ¿Y qué es lo que sucede? Claro, como él tenía fotofobia Al momento que ve al conde cubrirse del sol Dice, soy ese Soy el conde Drácula No, es el soy ese más peligroso de la historia Es justo ese tenés que ser Sí, ese Justo ese La cuestión es que, claro El tipo se ha vuelto loco Le había agarrado la maldición de Drácula Había llegado hasta él ¿Qué sucede con este hombre luego en el manicomio? No se sabe Algunos dicen que los otros internos lo ataron a un árbol Le pegó el sol Y se deshizo Es un mito No lo sabemos Otros dicen que todavía escapó Y todavía sigue dando vueltas por aquí Que puede atacar en cualquier momento La cuestión es que es incierto su destino Pero yo lo que quería contar Con todo esto que estuve explicando el día de hoy Señoras y señores Es que nosotros generalmente asociamos a los vampiros Con las películas Con las novelas Con las series Pero hoy quedó confirmado para todos Como dice la siguiente imagen Tenemos por ahí Que los vampiros existen Los vampiros existen Los vampiros existen Espectacular Fuerte el aplauso Para Magnus Mephisto Y lo recibimos acá en la mesa Si quiere venir Por favor Está citado Que se acerque a la mesa Vamos a seguir Con nuestros reales Rancios y Golondrinas Yo lo que quiero decir ahora Es que no estoy solo Y no me refiero por supuesto a Juan Ni tampoco a Magnus Mephisto Que se está acomodando junto a nosotros Está Quien ya a esta altura es una amiga de la casa No es solo Mina Harker Podríamos decir Es nuestra querida Fío Sargenti ¿Cómo estás? Un fuerte aplauso para Fío Por favor Hola Hola Soy soltera todavía Así que soy No, si soy De Murray 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 Soy Murray No me caso Disculpe el atrevimiento Aparte en términos de canon Sería con Juan Atan Claro O Juan José Paso No sé bien quién es el señor Eventualmente sería Mina Rufo Claro Sería como el canon absoluto Y todavía no nos casamos Pero también estamos viendo Sí, el arruga No sé Que sacó un crédito uva Para alguna casita Que siempre que iba a jugar al fútbol con los pibes Me hacía quilombo Sí Se convertía en casado con hijos Acá te está recibiendo el chat Que te quiere Te quiere mucho Porque sos una amiga de la casa Y aparte sos una persona Que no es menor Estás siempre dispuesta A que alguien diga Hola ¿Querés venir y disfrazarte de Mina? Y vos decís Me ofende que me lo preguntes Pero obvio A los 8 años Yo me disfrazé Con esa vampiro Para mi cumpleaños ¿Cómo? Yo soy Mina Desde abajo Sí, así que Ella se disfraza todos los días Hoy es el único día En donde la conoces de verdad Como se ve Como es Hoy soy Mina Que compró el traje En Hot Sale Para venir al Castillo del Conde Y como compró online El talle no le pegó del todo En Shane En Shane lo pediste, ¿no? Sí La página china Bueno No llegó en el talle Pero está hermoso Espectacular Increíble Así que muchas gracias Conde por recibirme Por favor Y por tener acá el chico este Cuidándomelo un rato Bienvenida a nuestro castillo Y vamos a hablar un poco de cine Que ya ha venido rondando la mesa ¿No? Todo el día Todo el día Estuvimos hablando de cine Quiero decir algo Con respecto Estaba escuchando un poco Tengo que decir Antes de entrar Estaba escuchando Lo que charlaban Atrás de la puerta Estuve ahí un rato Con respecto a lo de los monstruos En cada época Y además que es algo Que me apasiona bastante El tema como de cada época Cada década Cada momento Cómo tiene su propia pesadilla ¿No? Sí Con respecto al cine en particular ¿No? Cómo podemos pensar que En la Guerra Fría Esto de El temor a En Estados Unidos La amenaza comunista ¿No? La bomba atómica Entonces todo era Hacerse chiquito Hacerse grande El monstruo que se hace gigante Que sale del Godzilla La araña gigante Y demás Después Empiezan a aparecer En los 70 Asesinos seriales ¿No? Cosas que están más vinculadas Con temores de la vida real Después en los 80 La cosa se pone un poco más porno Más chancha Porque había como una explosión Un despertar Vinculado ¿No? Como teta, culo Una cosa así ¿Cómo en los 90 Se empieza a mezclar? Bueno Vamos a hablar después De esta película Que nos tiene acá Empieza a mezclarse Con el thriller Con el thriller Erótico también ¿No? Como Y el Drácula de Coppola Agarra mucho de eso Pero ahora Y esto que decía El conde al principio De El terror Siempre pensado Como un género menor ¿No? Como una cuestión De medio de risas Y de como algo De bueno Para amantes del género ¿No? Como se decía Como bueno Andá vos chiquito A ver esta De terror y demás Que hace unos años Más o menos 2015 No me acuerdo cuando Empezaron a usar Un término que era Elevated Horror Que era como Terror elevado Que a los que nos gustó El terror desde siempre Nos ofendía muchísimo Porque era como No es terror elevado Es terror Es terror Claro La concha de tu madre Consumiendo terror De mierda Entonces es como decir Que las papas fritas Son todas las papitas De coso del lago Que no las quiero ofender Pero también para un rato Pero sabés que Se acaba de caer Un anunciante Perdón Perdón Me hace acordar a la El coso entero Te anula La papila Y después ya no podés Comer nada más Por un rato O sea Está bien un ratito Un poquito Es lo mismo Que enoja a Alan Moore Por ejemplo Con los cómics Cuando él dice Los cómics Siempre fue una forma de arte Y le empezaron a decir Novela gráfica Y él dice No me rompas las pelotas Son cómics ¿Qué pasa? ¿Qué te avergüenza? O sea Yo hice cómics No son novelas gráficas Empezaron a aparecer Babadook The Witch Midsommar Hereditary Y le empezaron a decir It Follows Terror elevado No No es terror elevado Vos estabas viendo Muerte mortal 45 Donde todo es Lo que se llama Jumpscare O sea Como que sale la No sé Hizo ruido La Aspiradora robot Y todos saltamos Y qué sé yo Y ya sabemos Que desde el principio Que es el hermano Que en realidad Era el primo Que no sé qué Y te quedaste con esa Es el mismo efecto Del humidificador Que está arriba De la vela Y te asusta Exacto Incluso yo pienso Que lo que pasó Es que mucha gente Va a ver solo Terror mainstream Y el terror mainstream No quiero nombrar Películas en particular Pero sabemos Cuáles son Una pareja Que pelea Contra espíritus En una casa Muy conocida Es eso Es como muy básico A comparación De lo que es el terror De verdad Entonces están acostumbrados A eso Y con respecto A los monstruos De cada época Bueno Después tenemos Con esto también Que decía el conde Al principio Me gusta decir el conde Tu compromiso Siempre con la ficción Que has venido Es total Es admirable Realmente Algo que también Una época Que me encanta a mí Es como después De la caída De las torres gemelas Sobre todo en Estados Unidos Apareció lo que se llama El torture porn O sea El porno tortura Y aparecieron las películas Como el juego del miedo Como hostel Hostel Y los chabones Enloquecieron Y querían ver Porque vos decís Como bueno Después de ese horror En la vida real Van a querer algo más light Y no Querían como Che quiero que nos Ver gente desmembrada Quiero que sea todo Hiperrealista Y que los villanos sean Mi vecino Que viene Y me secuestra Y hace todo esto Espectacular Pero lo que sí se mantuvo Siempre fue El vampiro Porque después tenés Zombies Hombre, lobo Puedes decirme lo que quieras Caníbales Que fueron Vinieron Un poquito más Un poquito menos Pero el vampiro Siempre de una forma u otra Ya sea como por La parte O erótica Romántica O por la cuestión De El otro Lo foráneo Tratar de Comprender lo distinto O el temor Por lo distinto Por alguna de esas dos Variantes El vampiro siempre se mantuvo Ahí un poquito más popular Un poquito menos Pero siempre se mantuvo El vampiro Es que si vos vas al género Vampiro Mutó Puede mutar en Crepúsculo Claro O sea No se pone más pop Que eso Es siempre ese otro Es siempre esa sombra Estaba a Fila Casa de Vampiros Y antes estaba la película Y es como siempre hubo Tengo una pregunta Que quizás ustedes me pueden responder Lo último de Vampiros Es Crepúsculo O hay algo más reciente What we do in the shadows Eso es una comedia espectacular No, no Y se hicieron otras también ¿Ese fue la de Nicolás Cage? Sí, hasta tres Ah, sí, es verdad Hay una que no conocí Era alemana Que es Déjame entrar Que después se adaptó A Estados Unidos Que es espectacular Buenísima Tenés cosas como Lo que hizo Pablo Larraín Con el Conde Que es Pinochet Hecho Drácula Por ejemplo Es como No, no, no No cae Es verdad Está todo el tiempo ahí presente Todo el tiempo Siempre un poco más Un poco menos Pero el vampiro Siempre Siempre está ahí Pío, de la adaptación De Coppola En particular Que es la que ha tenido La estridencia suficiente Para que nosotros hoy La estemos rindiendo Un pleno homenaje ¿Qué pensás? Es espectacular Una obra maestra Y el que diga lo contrario No valora La teatralidad No tiene sangre En las venas Mina, tranquila Mina No, no me digas eso Juan Juanatan Juanatan ¿Sabés el nombre De tu próximo futuro marido? No, no, vamos a hablar en casa No, porque Lo que quiso hacer él Aparte hay un chabón Que hizo un laburazo En YouTube Que agarró todas las Bueno, me imagino Que tendría un equipo Pero agarraron todas Las adaptaciones de Drácula Para ver cuál era La más fiel al libro No digo que eso La haga mejor película o no Pero salió segunda O sea, como En cercana al libro Pero algo que Me parece muy interesante Que hizo Coppola Es él dijo Bueno, yo voy a hacer Que la Voy a acercarme al material Tratando de mostrar La historia Como si fuera En aquella época En esa época En la que el cine Era una cuestión De magos Era de magia Por eso tenemos también Toda esa situación En la que se acercan El conde y Mina Gracias a Ir al cine Y hay algo muy Hay un diálogo Que se da muy lindo En el que Mina Que es como medio meta Porque Mina Él dice como que Está yendo a No me acuerdo Como le decían Al cine en ese momento Y ella le dice Bueno, si quiere Algo de cultura Vaya Vaya a un museo Que también es como algo meta Porque también Vinculaba esto Y el terror Como algo menor Porque también La Drácula de Coppola Lo que hizo Fue medio como Lo que hizo el exorcista O lo que hizo el bebé De Rosmarie O lo que hizo el resplandor Que es esto de Che, mira Las películas de terror Pueden ganar Oscar Las películas de terror Les puede ir bien Y entonces él Por ejemplo Hizo Solo tiene Creo que un efecto En postproducción O un efecto por computadora Después todo es hecho Por él y por su hijo Es más Él se peleó Con el estudio De Cho Al que le habían puesto Para hacer los efectos Y lo puso a su hijo Él es muy de Familiero De Nepo Baby Nepo Nietos Nepo todo Nepo padre Nepo pone a todos Y lo puso a su hijo Roman Y todo está logrado Con perspectiva Con Diferentes Luces Juego de cámara La famosa escena Poner las sombras Las sombras Es espectacular Porque lo que él contó Él cuenta que Él dice En una entrevista Está con el hijo Con Roman Y dicen Bueno vos en Hollywood Necesitas cualquier cosa Y siempre vas a encontrar Uno que dice Que es experto Un experto en gallina Bueno es un chabón Que la gallina Le dio más o menos bola Dice Buscábamos uno Y cayó uno Que dijo experto en sombra Cuando cae el tipo El tipo tenía que moverse Exactamente igual Que Gary Oldman Si ven la escena Y después no se mueve Del todo igual Pero a ellos les gustó Porque esto le da Como una autonomía A la sombra Que hace que sea más Y más perturbador Arrancó como accidente Entonces Arrancó como O sea Después obviamente La sombra iba a moverse sola Iba a terminar Como atrapándolo A la Claro pero esa falta De coordinación Tan sutil En realidad Lo está tratando De seguir Exacto La del principio Lo está tratando De seguir Pero no le sale Después todo Al principio Cuando está El cochero Que es Drácula Que estira la mano Y se estira Estira Ahí tuvieron que Subirlo a un tipo Un coso Y estirarle el brazo Porque no iban a usar Nada que fuera En postproducción Y como a Coppola Se le iba Perdón Hablo mucho Magistro Como Coppola Tenía muy mal historial Vieron que la carrera De Coppola Pobre Yo lo amo Es una locura Estamos hablando De la persona Que hizo Las Padrino Después hace Apocalypse Now Que es una catástrofe atómica Yo lo amo Y me galópolis Ahora no sé qué será No la vi Y tipo Chau Siempre fundacional Todo Todo es La vida Para él Entonces se le van Siempre los presupuestos Y le dijeron Mira Esto te vas a mandar La misma cagada de siempre Te vas a ir de guita Te vas a ir de tiempo Entonces le dijo No, no Te juro que no Porque recién volvía Un poco a la buena Después de estar Bastante en la mala Entonces dice Ya sé Sabés qué Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Todo adentro Porque Ya después de Apocalypse Now Y después del musical Que hizo Habían tenido muchos Llueve Está feo Dijo no viajo A una locación Nunca más Apocalypse Now Que le pasaron Otra historia aparte O sea Dijo Fenómeno en casa Vamos a filmar Drácula Entre cuatro paredes Es espectacular Si pueden Busquen Videos y fotos Está toda hecha En estudio Todo lo que uno dice Como no Esto no puede ser Está todo hecho En Soundstage O sea Como donde estamos ahora Pero gigantes Para controlarlo Y que no le pasaron Todas estas cosas Impresionante Estamos Ah mirá Hay fotos Acá del Claro claro He mandado Mira mandó material Fotográfico La nieve Todo eso es adentro Y todo era así Todo era físico Eso también es adentro Boluda Claro Sí, sí, sí Todo Bueno Y Winona Ryder Después Hubo Porque Coppola Francis Ford Tiene como unas horas También con Megalopolis Le pasó Parece que él Tenía obvio Estas cosas Medio Viste Señor Medio Grande De Che Gary Vos Decile cosas feas A Winona Para que ella Se sienta mal Y llore No, no Esa es Vieja escuela Hollywood No se hace Todos miren la mal Cuando entre Así ella se pone No, no Es una tortura Está loco O sea Solo de ese Y cosas así Como pasó en el resplandor También Exacto Gary Oldman Se estaba separando Ahora Gary Oldman Era su primera Gran película En Estados Unidos En inglés Gary Oldman Se estaba separando No estaba sobrio En ese momento Vieron que ahora Él habla de Sus épocas oscuras Esta era su época oscura O sea Gary Oldman Está escabido En esta película Está pasado Si uno la escucha La escucha A Winona Ryder Ahora ella habla Como de Bueno Él Tiene buen corazón Pero es intenso Gary estaba en una Dice Estaba en una Qué paja El Conde Drácula Está resacado Mal Para colmo Winona se había querido matar Porque ella iba a ser La hija Iba a estar en El Padrino 3 Pero no pudo Porque en ese momento Ella estaba estallada Tenía como 6 películas Por año Que termina Sofía Coppola Haciendo ese papel Entonces A ella le acerca Ella le termina Mandando el guión De Drácula A Coppola Coppola no le escribe Dice Uy no le gustó Después le escribe Coppola Dice Uy buenísimo Termina protagonizando Esta película En la que Ella no la pasó bien Se pudrió todo Muy al principio Con Gary Oldman Con todo Fue todo bastante incómodo Eso me hace ver Con otra luz Esas escenas súper extrañas Con Gary Oldman Todo lookado Haciendo cosas raras Quizás era mucho más incómodo Para todo el set Solamente que Él era raro Era filmarlo Decir Uy la escena de hoy Estuvo rara Con Gary Oldman Se imprime Pero le pasa siempre A Coppola También con Es lo mismo que le pasa Con el Apocalypse Now Con Marlon Brando Que era intratable Y termina siendo Como las escenas Que se ponen Es siempre un cineasta Límite Y él es Pero lo loco Es que viste Que la mujer Se murió hace poco Y no se separó nunca O sea Como que en la vida Privada Evidentemente No sé Que hace Que la gente Lo bancó O sea Los hijos Le hablan todo Los nietos Le hablan No es que Está increíblemente Estable en su intimidad Y solo está Solo La extroversión De locura Y límite Y caos Es la obra Sí No lo sé Pero bueno Ahí estuvo Bastante intratable Y para mí Eso hace que Esa teatralidad Hace que sea espectacular Lo más flojo Para mí Es Keanu Reeves Iba a ser En un momento Christian Slater Que estaba ahí Porque él quería Que fuera un galancito Keanu Reeves Hizo de actuar mal Una actuación Ya a esta altura Pasa que ahí todavía No era Keanu Reeves Claro Pero toda la carrera De Keanu Reeves Es hacer de Keanu Reeves Keanu Reeves es graciosísimo Él como tiene que aportarle Esa dulzura Esa inocencia Pero quizás se pasa Un poco de dulzura De inocencia Y termina siendo como Pero que pavote Este chico Como que está En medio Está toda la intensidad Al mismo tiempo Es como una Una cosa medio Edulcorada Porque lo ves a Chon Que es como Es muy Keanu Reeves Siendo joven Él siempre es Keanu Reeves En todas las películas Que hizo en su vida El acento raro Que hace en esta película Y Coppola dice Él Creo que fue Coppola El que dijo Él trató Él iba Y se esforzaba un montón Como diciendo Como esto es lo que mejor Le salió Claro Esta es la mejor toma De todas Él tratando Es un capo Keanu Reeves Es un capo Fío Muchísimas gracias Vamos a Recomendamos entonces Drácula de Coppola Drácula de Bram Stoker La adaptación de Coppola A mí me vuelve loco Que Coppola haga películas Tan distintas O sea Cuando te hace un Drácula Te la hace recontra Extravagante Y estridente Y no tiene nada que ver Con las otras cosas Que hizo antes Y es parte de su sello Me parece O sea Es un distinto Sí, perdón Puedo cerrar con una Una frase Que me acordé Él quería evitar Parecerse A cualquier otra Drácula Como mostró antes Magnus Y entonces Cuando a él se le acercaban Con ideas Para la ropa Para el arte Él decía Tráeme solo cosas Que estén basadas O en research O sea O en información En cosas viejas Vinculadas con el catolicismo Con la historia O en tus pesadillas Uuuuh Linda Algo profunda Coppola En modo Coppola Voy a cocinarte a vos Vijo Bueno Es una cuestión de época Es una cuestión de época No saquemos las discusiones De su contexto No saquemos Vamos a hacer Una pequeña pausa Y seguimos Con más invitados De lujo En este primer especial De terror De hay algo ahí No se Queridísimos compatriotas Seguimos en este especial De terror De hay algo ahí El primero en nuestra historia Pero no el último Algo que ya va a ser un clase Por favor Juanatan ¿Tenemos acaso nuevos invitados? Eso es lo que indica El golpe de la puerta Exactamente lo mismo que hice yo Pasen por favor Y pido un fuerte aplauso Para Demian Rugna Y Marcos Berta Por primera vez En los estudios De hay algo ahí Perfecto Mirá lo que es esta entrada Con ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, hermaní! No me digas Son tres Eva ¿Y el muchacho? ¿Qué tal? Son tres o más entonces Mirá lo que es Uy, por eso era el lodo rufo No, justamente es lo que quería evitar Sí, sí, sí Eso, eso ¿Qué dice, maestro? ¿Cómo andas? Estoy bien, gracias Sí Se te llega a mover un poquitito Me dio frío Ese Dejáselo al lado, por favor No, no Si se mueve No, no Si se mueve Yo me voy a llegar a infartar, muchachos Mirá como ¿Por qué tenés eso? Y bueno, boludo No lo discriminas Él vino al programa también Mis amigos Cuando nos vamos de jodita Son los envichados friends Que dicen acá Los envichados friends Los envichados friends, amigo Dale Tocalo un poco No, estoy bien, estoy bien Mirá lo que es, boludo No puede ser Y le damos la bienvenida Buenas noches Mirá, vos sos el doctor Van Rugna Van Rugna Van Rugna Hago cine Pero también me dedico a cazar monstruos En el conurbano Por eso lo que traje acá Que vengo Aprovecho que vengo acá Pero no vengo nunca a Capital Sí Aprovecho General Paz y Libertador Encontramos Un demon Es un demon de sangre azul Vive en el bosque Ah, ok Eso viene a veces a Capital Es un buen dato que Demián Rugna Vive en el bosque Para la gente que no lo sabe Si lo quieren encontrar Che, se han traído todos sus chiches Su parafernalia Dan miedo en persona, eh Bueno Nos dedicamos a esto Laboramos de esto Jugamos a estas cosas Uy, 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 uy Buen ataque Eso me parece Buen ataque ¿Cuántas veces te han arrojado? Tiene mucho pelo de humano Una cabeza ¿Por qué todo es a mí? Tiene la cabeza Ah ¿Por qué todo es contra mí, boludo? La textura Che, es terrible la cabeza O sea, claro Lo que pasa es Yo he visto estas películas Y no pensé que cuando lo ves Claro, para que se vea bien en pantalla Lo tenés que ver bien con tus ojos también, ¿no? O sea, hay algo de... Claro Lo feliz que me hace que hagan estas cosas Sí Y esto, lo hacés todo vos, ¿no? Lo manufacturamos, sí En el taller Esto no se... O sea, no es que le mandás a una empresa alemana Que decís, che, necesito una cabeza de un hombre Que se está quedando pelado Todo industria argentina Nacampop 100%, sí ¿Cómo se hace esto? Sí, sí, sí Y bueno, son muchos procesos Desde tomar moldes a gente Hacer, este... Réplicas de personas De pedazos de cuerpo Hasta Como es el caso de Uriel Esculpirlo de cero Uriel está Medio knockout No sé si es su... Uriel está despierto igual ¿Está despierto, Uriel? Sí, le podemos... No, déjenlo dormir A ver Déjenlo tranquilo Que no está... A ver ¡Uy! ¡Ahí va Uriel! ¡Ah, Uri! Se pone cada vez mejor esto, muchachos Sí Uriel, lo veo 10 points Es básicamente un rancio, Uriel ¿No? Podríamos decirlo El 80% de nuestra audiencia Ahora, a esta hora Sobre todo Se ve como Uriel Sí Si voy a las métricas de YouTube El 80% de los que ahora Están todavía en el chat Son así, Uriel Están viendo... ¡Ale! Poneme el disfraz Poneme el programa de streaming A esta hora sí, ¿eh? A esta hora Poneme a rebordo Han dicho ¡Upa! ¿Qué es un espejo? Se asustó Alguno que otro mirando a Uriel Poneme a rebordo Se dice Sí soy, sí soy Todos tienen un Uriel en la casa Todos Todos tienen un Uriel en la casa Bueno, por favor Bienvenidos a los estudios Muchas gracias por venir Por haberse prestado Vos sos Renfield, además O sea, estamos en un nivel de personaje Y de precisión espectacular ¡Uh, papito! Están, claro Están locos ustedes Haciendo estas películas Ese es un estado de ilusión permanente ¿Molesta un bebé muerto en la mesa? No, no, no Hay gente que le molesta No, está ok Vi también No sé si anda por acá Pero vi también el niño ¡Ah, boludo! Brian, el Brian Está por ahí El niño de aterrados ¿Lo pidieron en... ¿En dónde? ¿Es un control? ¡No! Boludo No, no, no Es de las cosas que más miedo me dan El niño de aterrados es terrible Si me preguntás que... ¡Ah, no! Lo pusieron atrás Es de las cosas postas que más miedo me da Y que más miedo me dio en la película Y cruzármelo en la placa Cuando vas bajando en la aplicación de streaming Y te aparece la película Y te ponen la placa esa Yo no te la pedí, loco No me la pongas ahí porque me da miedo Amigo, me estaban maquillando acá Pasé por el patio Y estaba Uriel en una silla Y el niño de aterrados Parado en el medio del Blender Club Y yo dije ¡Mierda! El Blender Club se fue al carajo, hermano O sea... Todo indicaba que viene esa dirección Sí, sí, sí Me parece el lugar más lógico también Para encontrar a Uriel y al niño de aterrados El Blender Club a las 3 de la mañana Así que... ¡Mierda de tu madre! Quiero hablar un poco de las películas Un poco de lo que están haciendo Yo realmente soy fanático del cine de terror Me encanta, me apasiona Es de un lugar de lo que hemos hablado antes No como esta cosa de ¡Uy! Los códigos del género Sino como una forma de arte Y una forma de narración A mí me hace tremendamente feliz Algo que creo que es un momento Que estamos viviendo del arte argentino No sé si ustedes lo viven así Pero para mí ver Aterrados hace unos años Que la sensación fue realmente De ver algo Donde decir Che, esta película argentina Es excepcional Y no excepcional Viste que hay algo A veces existe Esta como un doble juego De Está muy buena Para ser argentina No, no, no Está muy buena Punto Está muy buena En términos de estándar Altísima calidad Está muy buena En términos de lo que le exigirías A cualquier megaproducción del recarajo Y además es argentina Y ni hablar después del remate Un halago muy común es No parece argentina Te dicen Dale Es argentina Y hay muchas películas Que son extraordinarias En Argentina Pasa que bueno El halago es como Como que es nuestro propio Problema cultural Que tenemos contra nosotros mismos Si es argentino Seguramente es malo Pero bueno Lo tiene que demostrar Que no lo sea En cambio Si viene de afuera Seguramente es bueno Y una vez me encuentro Con algo malo De casualidad Eso pasa muy seguido Sobre todo Con el cine de terror No empezamos hace poco Empezamos Comienzo del año 2000 ¿Qué es lo primero Que ustedes hacen? Bueno Con Marquitos hicimos Malditos sean Allá por el año 2008 2009 Yo empecé En el año 2005 Mi primer largo Que se llama The Last Gateway Y fijate Que fue un largo Hecho en inglés Porque no existía Uno no existían Productores Que digan Sigue esto El instituto En ese momento No apoyaba Después por suerte Empezó a apoyar Este tipo de género Y no teníamos público Olvidate Si una película En ese momento Para el público argentino Odiaba En general No digo Pero odiaba Las películas argentinas El propio público argentino Imaginate Las películas argentinas Que son de terror Que el terror Lo tienen que hacer Los yanquis Claro Entonces Tuve que hacerla en inglés Y hubo una etapa De muchos cineastas argentinos Que hacíamos género En ese momento La hacíamos en inglés Porque el mercado No estaba acá No te quedaba otra Que hacerlo con ese nivel De especificidad Para que la puedas hacer Para que la podamos vender Claro La hacíamos con muy poco dinero Y la forma de volver A hacer la película Era venderla Y la teníamos que vender afuera En el mercado de DVD En ese momento Igual fue un fracaso total También Porque no pasó nada Digamos Justo fue un momento Donde la piratería Mató todo lo que era El mercado de DVD Que al menos Al físico Vender un físico Era Cerraban todas las chiquititas Que eran más o menos Donde uno podía vender Una película así Low budget Y las grandes Compraron todas esas Pequenas distribuidoras Pero bueno Es muy técnico Lo importante es que Hemos padecido mucho Para poder llegar A hacer Las películas Que estamos haciendo ahora Aterrados Cuando se ha hecho la maldad Hemos padecido Bueno, sí La desidia De Desde muchos lados Y hoy creo que es un triunfo Y está bueno que haya pasado esto Con una peli de terror En un momento muy importante De la cultura En un momento muy importante Del Del cine argentino Y por qué De terror Por qué tuvo que pasar una de terror Y por qué No es el típico cine Que uno cree que hacemos En Argentina Y fue un golazo La verdad que fue un golazo Que no solo la pegó acá Sino que la pegó En todo el mundo Y al menos dijimos Bueno, mira El cine argentino Lo podemos hacer de calidad Y puede ser para exportar Y en habla hispana Perdón Claro En pija entramos Claro Inba Hablan argentino Pero además Le fue primero mejor En todo el mundo Y después Le fue bien acá, ¿no? Claro Se estrenó afuera primero Por el circuito Claro Porque ya estás hablando Cuando se echa la maldad Cuando se echa la maldad Quiero hacer una pregunta De aterrados De aterrados Que quizás es la perspectiva Desde el espectador Y ustedes no lo sintieron así Para nada La sensación mía Con aterrados Fue como de De hallazgo Como de ¿Qué es eso? O sea Te quiero preguntar Frente a lo que ustedes Venían haciendo ¿Qué cambió en aterrados? ¿Con qué crees que dieron Que eso Penetró Cruzó? ¿Viste? Desde mi lado El equipo Siento que El team Que se formó ahí Una cosa medio Escaloneta Veníamos medio Conociéndonos un poco Pero yo Desde mi lado Como efectista Creo que Eso fue como El líquido Que faltaba Para Sí Obviamente Que seguimos Fuimos creciendo Todos estos años Técnicamente Artísticamente Aterrados Dio Tuvo una buena Distribución Pero vos fijate Que Aterrados Cuando se estrenó acá Pasó esto La encontraban Y la recomendaban Pero Fueron 20.000 personas Fue más gente en Perú A ver Aterrados Al cine Que en Argentina ¿En serio? Aterrados La fueron descubriendo De a poco Claro A mí me llega por recomendación O sea gente diciendo Ey Esto es serio Y cuando entró En Netflix Ahí fue como Ah mirá Encontramos esta película Incluso Vos fijate que Esto que yo te digo Que Si era una Yo cuando estrené Aterrados La Van Premier Yo me acuerdo Subí un tráiler El tráiler Está esperando Subir el tráiler De mi película En YouTube Y el primer comentario Que me llega Fue Si es Argentina Seguro es mala Entonces Tomo la captura De eso Y en la Van Premier La pongo Cuando se va asentando La gente Lo pongo en pantalla Grande Durante media hora Que se va asentando La gente Si es Argentina Es mala El primer comentario Que me hicieron En YouTube Están en hater Hay por todos lados Pero no era nada más Un hater Era lo que realmente Creíamos nosotros Como argentinos De nuestro propio cine Me hago cargo De ser argentino No es que lo que yo pienso Sí, idiosincráticamente Entonces siempre Bueno Fue una Pero que pasó Con Aterrados La verdad Es que Que está buena Está buenísimo Me da cagazo Sí Cumple lo que te promete Es Aterrados Es una película Que empieza Y hasta que termina Te mantiene el mismo mood En el mismo tono Y te cachetea Y todo el tiempo Me parece una peli Que conectó Con la gente Primero porque Porque es buena Y te sorprende Y lo que pasa Que a veces A veces me pasa Que ¿Por qué funciona Acá en Argentina? Y bueno ¿Por qué es Argentina? Que yo Funcionó Está buena La idiosincrasia Pero funciona Por ejemplo Tanto Aterrados Como cuando Se echa la maldad Funcionó en todo el mundo Y cuando se llama La maldad Se estrenó en Asia Filipinas En salas de cine O sea Gente que va a pagar El ticket Y funciona allá también De la misma forma Que funciona acá Y que Es la película Que habla de nosotros En una discusión Linealmente De cultura Ni siquiera le pongo El epítome No digo cultura nacional Digo cultura A mí me gusta mucho Cuando consumo Un producto cultural De un lugar Que no esté desarraigado Que el producto cultural Tenga los signos De su suelo De su espiritualidad patriótica O de su nacionalidad O de lo que sea O sea Que tenga cualidades De donde es Y a mí me parece Que en la En cierta parte De la historia De nuestra cultura Muchas veces Con ganas de hacer Algo nacional Creo que se lo hace Excesivamente costumbrista Como si Si el cine nacional existe Tiene que ser Viste una cosa de Che loco Cómo está el mate Cómo está Viste De repente es Che loco Pará Pero Eso no es natural Me parece Disney forzando Las discusiones De agenda Global A mí lo que me gusta De tu cine Porque están aterrados Y en cuando Acecha la maldad Para mí está incluso Perfeccionado Está incluso elevado Es que hay Una lógica Vernácula O sea Es horror De nuestro suelo Pero el lenguaje Es universal Me parece Que tiene que ver Con eso Y aparte Tiene Un principio De mitología Propia El envichado Algo que Vos veías La inmersión En la historia Cómo arranca Y vos ya estás adentro Y no hay mucho demor En darte ni explicaciones En lo que sea Todos acá sabemos Que son envichados La lógica interna De la película Era Uff Está pasando esto otra vez Este problema Que tenemos Acá En esta zona Y me parece que algo Eso yo lo asocio También cuando veo Por ejemplo Terror Asiático Que también es Viste Mundo en sí mismo Y el que más garpa Para mí no es El que quiere Parecer yanqui Adrede No sé No es ni una pregunta Es una apreciación De la obra Porque me encanta Pero es verdad Yo creo que también Tiene que ver Con la forma De escribir La forma de dirigir Me parece Que pasa un poco Por ahí Lo que sí sucede Esto que vos decís Parece que realmente Ya existe esto Porque está planteado Así Planteado como que Es una mitología Que realmente Es un mito popular Argentino Yo cuando voy A otros países Me preguntan todos Queremos saber más De ese mito Claro Que asumen De que existe En Argentina Que es el pompero Que es la luz mala Lo asumen Y digo No, no No existe En Argentina Está inventado Pero bueno Tiene que ver mucho Con esa naturaleza Y que la película Arranca ya empezada Arranca con la mitología Instalada Y todos creemos Que ya existe Quiero hacerte Dos preguntas Una que te hice Un poco fuera de cámara Pero una de las cosas Que a mí me llamó Mucha atención Es que Aterrado se entró Oficialmente En el radar De Guillermo del Toro Eso Para vos Hay un momento Donde Después me decías Que se te va Distorsionando La percepción Pero hay un momento Donde arras y decís Che mierda Guillermo del Toro Quiere hacer mi película Digamos Bueno Yo Guillermo del Toro Siempre lo tuve Como el más grande Para mí Y Y después el tipo Me escribe Me escribe al mail Y No Pasás a estar Anestesiado Es como Cuando tenés una infección Y ya no te duele nada Bueno es una cosa así Me pasó con Slash Ahora hace poco Slash Sí lo vi Le diste la remera ¿No? Le diste la remera Y estuve hablando Una hora con él Pero vino Un mes antes Yo sabía que iba a venir Que quería verme Me está jodiendo Se va a olvidar Digo Llega al aeropuerto Y me manda un whatsapp No puedo creer Slash Me dice Ya estoy en Argentina ¿Cuándo nos vemos? Bueno Esas cosas Que para un pibe De barrio Como soy yo Que crecí Con los posters De Slash Con las películas De terror De del toro Que te pase esto Es increíble Y Pero ya llega un momento Que me parece todo Muy gracioso Y bizarro Y lo tomas así Lo tomas muy Es bizarro Y también es la única forma ¿No? Porque si vivís en esto De fascinación permanente Se te va a dificultar el trabajo No Totalmente Sí Quiero hacerte De las últimas preguntas Ya estamos llegando al final De lo que fue este tremendo especial Es un poco la pregunta obligada Aterrados Golazo Cuando se echa la maldad Ya venía con Aterrados A Cuesta Hay gente que dice Que es más difícil Hacer una segunda buena obra Que una primera Las dos son difíciles ¿Tenés ya algo Que tengas ganas de hacer? ¿Estás trabajando en algo? ¿Están buscando que sigues? Estoy trabajando En una película Que si sale todo bien A fin de año Estaría haciéndola La ventaja No puedo anticipar Pero les puedo decir Que mi mejor película Se llama No sabés con quién estás hablando Que no es ni aterrados Ni es cuando se echa la maldad Lo que pasa No es de terror Es una comedia negra Y hay un monstruo Existe un monstruo Yo los invito A verla Me gusta esa recomendación ¿No la tenía? ¡Es tu madre! ¿Me asusta en serio? ¿Viste vos, Nacho? La concha de tu madre ¿Me asusta en serio? ¿Estás compenetrado algo así? Sí, boludo No me gusta este programa No quiero estar más En este programa Igual, bueno Especial de terror Dos sustos es barato Para lo que es Sí, pero a mí ¿Por qué? Están todas dedicadas Es mucho, boludo Es muy gracioso Es gracioso hacerlo Ajá, tenía que pasar Gracias a vos El gestimos nosotros Ahí está ¿Ves? Ya sé, loco Pero bueno Yo me asusto de verdad Ay, Dios Quiero ver de vuelta La escena que te toca El empichado, boludo No la quiero ver De invierno Decís de vuelta La película que recomendás Tuya Y vos dijiste ¿Esta es mi mejor película? Sí, lo digo siempre Por eso a veces uno dice En tu pregunta De aterrados ¿Por qué le fue bien aterrados? Yo aún me pregunto ¿Por qué le fue mal A mi película anterior? Mirá O sea Cuando vos me preguntaste Eso automáticamente Yo me dije En mi cabeza ¿Por qué le fue mal A la que mejor hice? Es raro Eso es verdadera obsesión De artista igual Cuando agarrás Y decís Esta es mejor ¿Qué mierda pasa? ¿Dónde se ve Esa película? Y bueno Por ahora Mientras siga existiendo En Cinear Play La pueden ver Mientras siga existiendo Mientras siga existiendo Sí De terror Pero bueno Ahí hay un montón De películas también De colegas Amigos que están Me preguntan en el chat ¿Cómo se llama? No llegaron a enganchar el nombre Tenerles paciencia Damián Son lentos Y hasta ahora Están muy drogados Lo que pasa es que Gran parte del fracaso Es porque tiene un nombre Muy largo No sabés con quién Estás hablando No sabés con quién Estás hablando Vamos de vuelta reales Uy, pará, pará Que le agarro Para anotar Pará, pará De vuelta yo sé Que les va a costar No sabés Con quién Estás hablando Perfecto Ahí está Ahí la registraron Y el que no la registró Lamentablemente ya lo perdimos Muy difícil Voy a ver Avengers No llegué ¿Y están viendo algo En este Ahí está Ahí tenemos Espectacular Listo Esto en sus propias palabras La mejor película que hice ¿Tienen alguna opinión de esto? ¿Ustedes creen que hay Un proceso más General Que está pasando Con el terror argentino Con el género argentino O sea Si voy a Mariana Enríquez También con sus libros Best seller Internacionales Este Medio trampa Porque es uruguayo Pero tenemos a Fede Álvarez Dirigiendo ahora Una secuela de Alien Que va a entrenarse Todo poco Uruguayo Lo podemos contar Está medio ahí Río Platense Río Platense Oriental Andy Muschietti También O sea De golpe No sé si Yo tengo la sensación De que no fue siempre así Ahora de repente veo La primera plana internacional De cine de terror Y hay un argentino En cada trinchera Lo que pasa es que se va gestando A través del tiempo Me parece Nosotros no hicimos Una peli Y la pegamos Yo no hice un efecto En una peli No hice 25 mil películas Para que una quede buena ¿Viste? Me parece que eso es un poco La gesta Del cine de terror Por lo menos Argentino No sé En latinoamericano Pero yo siento Que es un poco así En Latinoamérica Está creciendo muchísimo En México Ahora están apostando Al cine de género De una forma bestial Lo cual está buenísimo Porque estamos empezando A dejar afuera Esa idea De que solo Hollywood lo puede hacer Obviamente que crecimos Muchísimo técnicamente Y podemos hacer Una película de terror Y poder Osar de hacer Efectos especiales Que antes Hace 20 años O eran carísimos O imposibles Comercialmente El cine de terror Está funcionando En salas de cine Ya muy poco género Funciona en salas de cine Solamente las megaproducciones Y hasta ahí nomás Ya los superhéroes Y el cine de terror Aún sigue siendo Convocante en salas Corta tickets Corta tickets Y todas las semanas Tenés una peli de terror Si te fijás Lo cual hace que Bueno Pongamos el ojo En eso también Me está diciendo el chat Esto pasa así Con este programa Pero tiraron cinear O sea La saturaron cinear Los reales Ah bueno O sea Literalmente Entró alguien Dijo hace 5 minutos Entré La vi 5 minutos después Gente Es acá Es lo mismo que hacen Un TT en 10 segundos Tiramos cinear Es una plataforma Así son los rancios también El entusiasmo que tienen Y el amor que quieren demostrar Por tus recomendaciones Las matan Es el fin de San Bernardo Ahogan Son así Amantanto este programa En cinear Rompieron cinear ¿Vos decís que solemos romper Lo que está bien? No Es nuestro público Nuestro público Que lo queremos mucho Sí Que lo queremos mucho Pedimos perdón Dicen acá en el chat Caídas cinear Caídas cinear Así que bueno Si la quieren ver El que llegó a entrar Ahí de costado Llega a verla Bien Knockout Todo rompen Gente Muchísimas gracias Por haber venido Por haber participado Un placer Este Castilla Es más maravilloso Rumania Yo nunca había venido a Rumania Nunca había venido Y por suerte Abro líneas Con vuelo directo Porque si no No venían en pedo No, no, no Eso también Mientras dure El olor a viejo Se mantiene también El olor a rumano Prendido No, acá el compañero No se baña tampoco No, nos interesa Que se mantenga Estéticamente eso Por mi parte Voy a agradecer Puntualmente a Delfina Inés Agustín Latancio Gustavo Garavito Y Natividad Martone Y a la comida Coid Ampli Que nos manda también Y voy a pedir Un fuerte aplauso A todo nuestro equipo De producción Que hace noche a noche Este programón Que es Hay algo ahí Ahora nos quedamos Haciendo esto Después se van a quedar Con balas gratis Otro contenido de terror Otro contenido Extremadamente gore Que van a poder ver Hacelo así Así vestido Así lo tengo que hacer vestido Para mí sí Hay un agregado en eso Hay un agregado en eso Ah, la conche de mi hermana Yo por mi parte Quiero también agradecerle A los rancios A los reales A nuestros invitados también Magnus Mefisto Fiove que viene siempre Quiero decirles A las personas Que hacen posible este programa De todo corazón Muchas gracias Me preguntaba antes El Tano Scarpatti La negra ¿Cuánto te gusta Disfrazarte hermano? Y yo dije Sí Todo esto es una gran excusa Todo mi trabajo Ha sido una gran excusa Para algún día Tener la suficiente legitimidad Como una excusa Macro gigantesca Y el trabajo humano Y el capital Y el presupuesto Para hacer algo Que haría solo en mi casa Pero no puedo hacerlo Solo en mi casa Así que esto es Gracias a ustedes A que cuando hacemos Estos delirios Que nadie pide Ni hay coyuntura Ni se puede Están bancando los trapos Porque se nos ocurre Hacer un especial de terror Y están Se nos ocurre Hacer un especial De catch argentino Y están Y lo que se viene Y la verdad Que tenemos ganas De poder seguir haciéndolo Mucho tiempo Habiendo dicho eso Quédense ustedes acá Si quieren Yo me voy a dormir ¿Sí? ¿Cómo? Voy a... ¿Cómo? Sí Voy a dormir Estoy cansado loco No le succiono el cuello A nadie hace como dos horas Así que... Ah, estás con baja glucosa Sí, soy anémico Sí, se nota por tu color de piel Por el tono ¿Será que haya vampirezas En el castillo? No, no, no Acá no hay ningún tipo de monstruo Ni nada Van Helsing No se preocupe Si hay gitanos Hay esclavos Hay otro tipo de personas Estaba Van Helsing Dando vuelta Cazando gente Pero le voy a pedir ¿No nos quedamos acá entonces? Sí, quédense ahí tranquilos Le voy a pedir A los reales Que no se vayan Y que me acompañen Al final histórico De nuestro Primer especial de terror Mientras les pido Un aplauso digital No solo acá en el presente Sino en el chat Fuerte la música Nos retiramos ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! finalizar el primer especial de terror de ahí al guay nos vemos la próxima el primer especial de terror el primer especial de terror el primer especial de terror Las abejas son el único animal que tienen un idioma similar al humano, es decir, referencial. Gracias por ver el video.